Nadie, yo y mi esquizofrenia a las 3 de la mañana. Ay, qué bueno, momardo, esta serie es lo mejor del mundo. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, como todas las semanas, nos reunimos aquí para hacer la review del cuarto capítulo de nuestra serie post-apocalíptica favorita. Este cuarto capítulo recibe por nombre, Por favor, toma mi mano. Bueno, sí, algo curioso. Eso fue lo que pude encontrar en mi investigación, ya que HBO nunca pone el nombre de los capítulos como hasta 3 días después. Bueno, lo definiría como un capítulo de desarrollo entre la relación padre e hija entre Joel y Ellie, ¿sí? Porque, como pudieron notarlo bien, aquí se acercan bastante más comparado a cómo habían empezado hace algunos capítulos atrás. Sí, hay bastante cercanía. Pero bueno, vamos allá. Recuerda seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Dale un bonito like, papu, y suscríbete para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Entonces, sin más que agregar, sean bienvenidos y enciendan sus consolas que... ¡Vamos a comenzar! Bien, como siempre lo primero, ¿desde dónde abarca este capítulo? Este capítulo abarca desde la salida de Joel y Ellie desde el pueblo de Bill hasta que conocemos a Sam y Henry, los hermanos que ustedes ya deben conocer bien. ¡Súper F! Bueno, este capítulo, curiosamente, es el más corto de toda la serie hasta ahora, durando 45 minutos, apenas. Sí, mientras los demás incluso duraban el doble. Recordemos que el primero duraba una hora 20. ¡Uf! Y eso ya es prueba de que el primer y segundo capítulos se unieron en el primero para hacerlo un poco más largo. Comenzamos con una escena en la que Ellie practica con su arma frente al espejo con esa pequeña pistola que obtuvo de la casa de Bill. Bueno, algunos cinéfilos recordarán que esta escena es muy parecida a la icónica escena de Taxi Driver donde Robert De Niro está practicando frente al espejo y dice... ¿Estás hablando conmigo? ¿Eh? Si vieron esa película recordarán que es muy similar. Ellie sale de ese baño y vemos que Joel está tomando gasolina de algunos vehículos para poder continuar con su viaje y así poder encontrar a Tommy. Y poder encontrar el siguiente paradero para Ellie, que supuestamente Tommy le podría decir siendo que él es parte de las luciérnagas. Bueno, era. Y aquí tenemos una referencia muy genial. ¡Genial! Ellie por fin saca su icónico libro de chistes, chistes muy infantiles, que no a muchos nos hicieron reír en su momento, pero sigue demostrando la inocencia de la niña. Y de hecho, cuenta chistes tan inocentes que a Joel no le hacen gracia, pero se ve en un momento, en un pequeño recuadro, que él tira una muy pequeña sonrisa. Y eso de verdad que te produce como gratificación. El ver que ambos se están uniendo muy poco a poco y que la chica intenta buscarle conversación. Muy a diferencia a como eran al principio que casi ni se dirigía la palabra. Bien, muy bien, en serio. Así, luego de algunos malos chistes, tenemos la icónica escena de la camioneta, que es prácticamente calcada del juego. Incluso los planos, los planos de la cámara, son similares, son idénticos. Los diálogos son calcados del juego. Y si bien lo notaron, hasta la revista que saca Ellie cuando se asombra y hace esas bromas, es la misma que sale en el juego. Los diseñadores se dieron el trabajo de materializar al menos la portada de la revista y ponerla ahí en el juego totalmente fiel. Y bien, mientras van en su camino, suena la canción de Hank Williams que se llama Alone and Forsaken, que ya es icónica de esta saga. Es la misma también que suena en el juego durante esta parte y a su vez es la misma que sonó en el primer tráiler. ¿Sí? Creo que en el primer tráiler. Presentando la serie por primera vez. Pasando a esta sección, tenemos unos minutos exclusivos de la serie. Después de conducir durante un día entero, llegamos a un bosque muy bonito, muy verde. De hecho, es como un escenario muy brillante que te transmite calma. Ambos comienzan a hablar acerca de lo que tienen que hacer para cuidarse ahí, los consejos como por ejemplo no hacer una fogata porque se nota que Joel le teme más a las personas que a los infectados. Sabe que los infectados no tienen el intelecto para detectarlos a través del humo que pueda provocar la fogata, pero las personas sí. Bien, una pequeña curiosidad que podemos ver aquí es que cuando ambos se van a dormir, Ellie llama a Joel por primera vez por su nombre. Antes lo llamaba dude o man, hombre, pero nunca lo llamó por su nombre, sino hasta ahora. Lo que corrobora que, como dije anteriormente, por fin se están acercando a su ritmo. Después de esta noche en la que Joel no durmió casi nada, sí, porque se nota que fue a hacer guardia y parece que no durmió casi nada. Tengo una pequeña teoría de que ahí salió su adicción al café, ya que en la mañana se ve que Ellie ve esa cafetera pero a ella no le gusta. Y Joel le dice, ¿qué? ¿No te gusta el café? Parece que de ahí salió su adicción, dormir poco y tomar mucho café, lo que lo hace un tanto dependiente de la cafeína. Lo entiendo. Bueno, volvemos a la camioneta una vez más. Y aquí hay una historia bastante interesante. Joel habla acerca de cómo era Tommy en su tiempo. Que él se había unido a una causa porque Tommy se preocupaba mucho por los demás, por la gente. Él quería salvar el mundo a su manera. Joel también lo acompañó para mantenerlo vivo. Pero él omite un dato muy interesante. Y es que este grupo con el que viajó Tommy y Joel eran los cazadores. Él nunca lo dice, pero nosotros como conocemos bien el juego, sabemos que son los cazadores. Aquellos que asaltaban a la gente y les quitaban todo. Y también hay otro dato muy interesante. Sabemos que Tess también fue parte de este grupo con el que llegaron a Boston. Y ahí finalmente Joel y Tess se quedaron ahí. Es por eso que Tess, mientras se despedía de Joel, le admitía que eran malas personas que hicieron mucho daño. Y que ahora buscara el perdón. ¿Ven cómo todo se conecta? Genial. Luego de esto ya llegamos a la recordadísima escena de la emboscada. Joel y Ellie pasan por este pueblo que ahora viene siendo Kansas City en vez de Pittsburgh. No sé por qué hicieron este cambio, pero en realidad es igual a Pittsburgh. La escenografía, los colores, todo. Solo le cambiaron el nombre. Llegamos a la emboscada. Aparece el tipo pidiendo ayuda. Joel intenta arrollarlo, pero no lo hace. No lo hace. Quizás porque no quisieron mostrar un atropello en la serie. Siendo que en el juego nosotros sabemos bien que Joel aplasta al tipo con la camioneta. Y así todos empiezan a atacarlo. De verdad que me sorprendió mucho el nivel de acción que hay aquí. No dura tantos minutos, pero es muy bueno, muy tenso. Joel le pide a Ellie que confíe en él a su propia manera. Y le dice a la chica que busque refugio. Mientras él se va a encargar de los problemas. Las balas suenan y suenan. Los gritos de los tipos. Te mete demasiado en la trama. Joel hace lo que puede. Agarra su arma y les dispara. Y algo muy genial es que se echa a un solo tipo con dos disparos. Mientras los otros le habían disparado. ¿Cuántos? ¿Siete u ocho veces? Joel, dos tiros. ¡Pum! ¡Chao! Fue maravilloso. De verdad que sí. Algo que me llamó muchísimo la atención fue que. Aquí como que unieron dos partes del juego en una sola. La parte de la emboscada. Y la parte luego cuando salimos del hotel de la perdición. Y nos encontramos con Ellie una vez más. Y ella nos salva la vida. Unieron estas dos partes aquí en una sola sección. Quizá para ahorrar tiempo. No lo sé. Pero les quedó muy bien. Me explico. Un tipo acorrala a Joel. Entrando por un lado donde Joel no lo escuchó. Él mismo lo admite. Y así Ellie se ve obligada a acercarse poco a poco a ese tipo. Y dispararle por la espalda. Usando la pistola que le había robado a Bill. De verdad que se conectó todo muy bien. Y de hecho quisiera resaltar. El cómo este tipo suplica por su vida. Al igual que como nos muestran en los juegos a veces. Que los enemigos pueden hacer eso. Rogar por sus vidas. Y si nosotros los perdonamos. Se levantan y nos atacan. Aquí el tipo no se levanta. Porque él admite que quedó inválido. Quedó inválido. Por el disparo en la espalda. Bueno esto es bastante lógico. Ya que el disparo en la espalda. Te puede dejar inválido de una vez. Sobre todo si te dan en la columna. Pero la desesperación que el tipo expresa. Diciendo que quiere ver a su madre. Que quiere ver a su mamá. De verdad que al menos al espectador. Le da a considerar un poco el apiadarse de él. Pero obviamente Joel no lo iba a hacer. Otro detalle genial. Es como Joel le dice a Ellie que se vaya. Porque no quiere que vea como remata el tipo. Ellie se va de ahí. Se retira de la escena. Y se escuchan los golpes. Mientras Joel ya le da el final. A este maldito. Que curiosamente se llama como yo. Brian. Maldita sea. Joel me mató. Terminando así. Esta gran sección. Que de verdad me gustó mucho. La emboscada y todo. La violencia. Los disparos. El ritmo. La desesperación de todos los personajes. El como vimos a Joel que estuvo a punto de morir. Y que nos destacó una falencia que él tiene en el oído. La cual se va a confirmar un poco más adelante. Pasamos a la segunda mitad del capítulo. Conocemos a esta personaje exclusiva de la serie. Que se llama Kathleen. Bonito nombre. En muy poco tiempo se nos da a entender. Que ella está buscando a Henry. Sí. El mismo Henry del juego. Que esta vez viene siendo una especie de enemigo. Del grupo que Kathleen lidera. Algo que me llamó mucho la atención de esta mujer. Es que al menos en inglés. Tiene un tono de voz muy delicado. Así como muy femenino. Sí. Pero la chica tiene una actitud que. Te cagas en los pantalones. Cuando está amenazando a ese doctor. Para que le dé la información que ella quiere. El doctor le admite las atrocidades. Que hizo hace mucho tiempo. Y que a él lo obligaron a hacer esto. A punta de pistola. Y Kathleen solo le responde esto. Ya. Esa actitud de verdad que me conquistó. Espero que sea. Un gran personaje que al menos de. No sé. Una buena pelea. O tenga. Un poco más de desarrollo. Para hacerla alguien trascendental. En la serie. Que nosotros la recordemos bien. Después de esto. Vemos como el grupo de Kathleen. Ve a Brian. El muerto. Que fue acabado por Joe. Hace un par de minutos. Y una curiosidad. Es que el guardia de Kathleen. Que creo que viene siendo. Como su guardia más cercano. Su amigo. No lo sé. Es interpretado por Jeffrey Pierce. ¿Quién es Jeffrey Pierce? Dirán ustedes. Pues es nadie más. Y nadie menos. Que el actor original. Del gran Tommy Miller. En los juegos. Ah. Sí. No se parece en nada. De hecho aquí hasta cambió la voz. Entonces. Así. Todo este grupo. Ya se organiza. Para encontrar a Henry. Pensando que esta fue. Obra de él. Lo que corrobora. Que Henry. Sí. Es un enemigo de este grupo. ¿Por qué será? Ya lo veremos en el siguiente capítulo. Pasamos a una parte. Bastante. Bonita. Y emotiva. En la que Joe. Ya. Confía. Un tanto más. En Ellie. Porque vio sus capacidades. Con el arma. Y le enseña. A empuñarla. Ve que Ellie. Es capaz. De manejar el arma. Ya que aprendió. En el internado. Si mal no recuerdo. Y así Joe. Le aconseja. Y le confía. La pequeña arma. Que Ellie tomó. Otro detalle. Es que él no le dice. Que es solo para emergencias. Como en el juego. Sino que simplemente. La toma. Y le dice. Que la guarda en la mochila. Para no volarse el culo. La misión ahora. Es salir. Ilesos. De Kansas City. Y superar. A este grupo. Y a todo lo que pueda haber en él. Incluyendo infectados. Y hablando de infectados. Hablando de infectados. Vemos en un edificio. Que descubren. En un subsuelo. Que hay una criatura. Amenazándolos. Esta criatura. Reacciona cuando ellos se acercan. Lo que confirman. Un mil por ciento. Que es un infectado. Yo creo lo más obvio. Este infectado. Va a ser el gordinflón. Que apareció en el trailer. Porque si bien lo recuerdan. De hecho. Ese gordinflón. Apareció desde el subsuelo. Que está todo a punto de derrumbarse. Muy probablemente. Este edificio se caiga a pedazos. Y el gordinflón salga. Y nos dé muchos problemas. Yo creo que. Este infectado. Va a ser muchísimo más duro. Que los chasqueadores. Recordarán que los chasqueadores. Fueron muy difíciles de enfrentar. Y eso que eran dos. No me imagino. Este gordinflón va a ser. Prácticamente imposible de matar. Veremos quién se encarga de él. O si los protagonistas. Van a tener que formar equipo. En el siguiente capítulo. Y así. Lo siguiente que vemos. Es. La misma estrategia. Que los protagonistas. Usaron hace un par de capítulos. Subiendo a un edificio. Para ver mejor el panorama. Vemos que entran. A un edificio. De más de 40 pisos. Y cuando ya suben 35. Joel empieza a cansarse. Sí. De verdad. Que ese fue un toque. Un poco más realista. Que en el juego. Porque. Aquí. No teníamos sistema de resistencia. Ni nada. Pero Joel admite. Que ya está muy viejo. Que tiene 56 años. Y eso te hace conectar un poco con él. Porque ves. Como se cansa. Como. No es un tanque sin sentimientos. Como en el juego. Sino que es humano. Igual que tú y yo. Frágil. Común y corriente. Y. Limitado. Aquí. Joel también admite. Que supo lo de la emboscada. Por esa recordada conversación. Que nosotros tomamos del juego. En la que él admite. Que estuvo en dos bandos. Eso quiere decir. Que estando. En el grupo de los cazadores. También hizo el mismo daño. Que este tipo intentó hacerles a ellos. Lo que deja a Ellie. Un poco perpleja. En la parte final. Vemos como Joel y Ellie. Están a punto de dormir otra vez. Y ahora es Joel. Quien comienza la conversación. Diciéndole a Ellie. Que intentó protegerla. De ver tanta violencia. Y que intenta apiadarse de ella. Por la edad que tiene Ellie. Y que si fuera por él. La niña no vería tanta violencia. Pero en este mundo es inevitable. Aquí Ellie nos confirma. La falencia de Joel. De que él no puede escuchar bien. Por el oído derecho. Por la cicatriz que él nos mostró. En el capítulo anterior. Que un tipo le dejó por una bala. Que falló. Es por eso que Joel. Duerme con el oído derecho. Hacia la cabecera. Y con el oído izquierdo. Hacia arriba. Lógico. Después de unos chistes. Vemos como Joel saca su lado humano. Con los chistes de Ellie. De verdad que. Fue algo muy tierno de ver. Porque este Joel es. A la vez que es muy similar al del juego. Es muy distinto. Digamos que tiene muchas más características. Se ría por primera vez. Abiertamente. En la serie. Y a Ellie también esto le causa risa. En el juego. Si mal no recuerdo. La única vez que Joel se ríe. Es en ese arte conceptual. Muy lindo. Cuando ellos están en el fuego. Aquí. Sí. Vemos a ese Joel. Y estoy seguro que a todos nos derritió el corazón. Ver cómo se reía por primera vez con Ellie. Lo que obvio los acerca mucho más. Y así el capítulo termina con la presencia de Sam y Henry sorprendiéndolos. Y que ahora curiosamente los hermanos encontraron a Joel y a Ellie. No Joel y Ellie a ellos. Ahora veremos cuál va a ser la misión de ellos. Y antes de que se me olvide. La canción que suena al final. Se llama True Fate. Este es un cover de la cantante llamada Lotte Kessner. Y la canción fue originalmente compuesta por New Order en el año 1987. Ahí en las curiosidades voy a contar una historia interesante de esta canción y The Last of Us. Bueno y así terminamos este capítulo. Mi calificación para este capítulo número 4 de The Last of Us es. 8 sobre 10. Sí. Digamos que fue como un capítulo más de exhibición. Que de tantas emociones. Como lo fueron los capítulos anteriores. De hecho ni siquiera hay una muerte significativa. Y también es bastante corto. Este digamos que es el primer capítulo que va a abarcar una trama en dos capítulos. Y díganme qué les pareció este capítulo 4. Qué es lo que esperan. Vamos a ver al Gordon Flan. Yo estoy seguro que sí. ¿Cuál va a ser el papel de Kathleen? ¿Se va a enfrentar a Joel? ¿Va a dañar a Ellie? Y bueno amigos. Esperando que les haya gustado este video. Paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Como siempre nos vemos en las curiosidades. Y te pido que si te gustó el video le des un bonito like. Te suscribas papu. Y dejes un bonito comentario. Ya. Nos estamos viendo. En las curiosidades. En un par de días más. Chau chau. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. El Papu Messi. Emir Vizquerra B78. Jonathan Durango. Secret Aaron. Christopher Jorquera. Santiago Lescano. Alex Sánchez 9716. Sergio Rizzo. Tony7SG. Cammy Random 3445. Fabricio Mexican Man. Eric Hinojosa. Lois Sierra. Johannes Hork. Facundo Viera. Iker. Javier Egecatl. Alexis Gomor. Javier Gormas. Berserker. Ayn Pame. Candela Ashiro. Jeremías Naranjo. Julián HDPT XD. Pedro Javier Suárez. Samuel Rodríguez. Luis Castillo. Kirito Master. Yoki XD. Alex Guevara. Joaco G. Santino Dionisio. Alex HSSS. SIX MO. Ricardo Cárdenas. Brandon Peña. Joan Murillo Linares. Mi nombre es Ana Aracia. Mario Hernández 17. Maggie Parodi. Vázquez Hernández Diego. Francesco Gerardi. ADKP. Benjamín González. Javier Montenegro. Misael Bernal. B Beltrán 06. Sebastián Ramírez. Jack. Miauji Skulls. Benjamín Baeza. Y Fabrio Vera. Muchas gracias y nos vemos pronto.